y y salen mi vídeo gente o si te cobo venir fresones la neta algo elegante diría el pittin boys y no me viene nada más el paisaje de atrás pero pasadísimo delante se ve gente saludones hoy estoy aquí con el brillante venimos a un viaje recreativo y pues chequen el paisaje gente como podemos ver la flora y fauna le pusimos alberto y godofredo eso se sabe no 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 que dice la vida o que estamos aquí con un poco de naturaleza flora y fauna ay ni se ve flora y fauna fresco a lo mejor nos quedamos unos 3 días aquí varados gente y por eso es ahí donde vimos 20 horas para salir imagínate los güeyes esos cargando todavía piedras vamos a tomar del agüita que cae de aquí de esta vereda rosa con este co a ver yo les digo si está bien chida gracias está de perla esa que pa esa mezcla está bueno toma el dron Si, en la letra si. No les comenté, nos encontramos en el centro de lo que es el jardín, este jardín fue trazado y diseñado en forma del sol, un símbolo religioso astral que fue encontrado en un plato de cerámica al fondo del complejo A. Por su significativo fue utilizado como emblema aquí en la zona arqueológica Cañada de la Virgen, pues así. Gente pues está bien, bien chulo aquí la neta, y pues qué bonito, está perroncísimo. Miren ese guapo, saludones. Ahora es un video recreativo, educativo y de bestia en bitum motion de, pues, historia. Está bonito. Se ve guapo aquí. Uff, gente. Qué chulada, la neta. No, qué hermoso, bro. Es perfecto esto, bro. El grupo, la banda, la chavalada. No, está pasadísimo de lanza, bro. Me dice, 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 me dice. Algo elegante. Sí. Gente, pues como podemos ver aquí, dice el señor que lo utilizaban como espejo el agua, y hacían sus rituales, y pues, la niña del agua, eso se sabe. 48 horas llovió desde que encontraron su cadáver con muchas piedras de Occidiana como ofrenda. También se supone y se sabe que encontraron bastantes y bastantes piedras preciosas. Esto, al lado del cráneo de un coyote, que era lo que, pues, les daba la entrada al inframundo. Gracias. Mira. No mames, qué pinche motherfucker infeliz. Motherfucker infeliz. Pues hay un montón de cosas aquí, pero yo creo que aquí finalizo el video, porque no sé cuánto llevemos. Saludos para el canal, les por el apoyo, y ahí les dejo algo recreativo, no nada más, les de su madre. Saludones. Como dice Marquito, estamos para sumar. Suscríbanse, porque nadie está suscrito, bueno, mucha gente no está suscrito, y ahí dice que casi la micha no, ni marca. Así que, saludones, besos y los ánimo. Saludones. 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 Ha, ha, ha.